La vida de los santos de Albán Wotler 15 de julio, Beato Bernardo de Badén Entre los descendientes de Germán de Sarijén, quien renunció al gobierno de Badén para hacerse monje cloniesense, se contaba el mar grave Jacobo I, conocido en su época como el Salomón de Alemania. Jacobo I se casó con Catalina, hija de Carlos II de Lorena y de Margarita de Baviera. La pareja tuvo un hijo llamado Bernardo hacia 1429. Bernardo se distinguió en su juventud por sus actitudes literarias y militares, pero se negó a contraer matrimonio con la hija del rey de Francia. Cuando su padre murió en 1453, Bernardo renunció a su derecho de sucesión en favor de su hermano Carlos y viajó por todas las cortes de Europa, incitando a los soberanos a una cruzada contra los turcos, los cuales habían tomado Constantinopla el 29 de mayo de 1453. Bernardo emprendió un viaje a Roma para obtener el apoyo del Papa Calixto III, pero al salir de Turín contrajo la peste y murió en el monasterio de los franciscanos en Montcalieri, antes de cumplir los 30 años. Los milagros obrados en su tumba confirmaron su gran fama de santidad. El Papa Sixto XIV le beatificó en 1479 en presencia de su madre y sus hermanos.